En México ya están en campaña electoral desde la medianoche. Hay tres candidatos a la presidencia, Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez. La convocatoria es para las elecciones federales y también se eligen senadores, diputados y gobernadores. La fecha es el 2 de junio, estamos a 90 días de Agustín Olay. Muy buenas tardes, cuéntanos cómo está transcurriendo este primer día de campaña de unas elecciones que han sido calificadas como históricas. Buenas tardes, Vanessa Joana. Las campañas durarán, lo dicen bien, en promedio 90 días, tres meses. Y según el padrón electoral, 100 millones de mexicanos están listos con su credencial de elector para votar el próximo 2 de junio. ¡Xochitl, presidenta! Con un mitin a medianoche, Xochitl Galvez fue la primera en iniciar su campaña a la presidencia de México. Lo hizo en Fresnillo, Zacatecas, uno de los municipios más violentos del país. Por eso la candidata de Fuerza y Corazón por México prometió enfrentar con todo al crimen organizado. ¡Se les acabó el negocio! ¡Ya no van a vivir del miedo y del trabajo de los mexicanos! Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, arrancará su campaña esta tarde en el Zócalo Capitalino. Ayer presentó a su equipo de trabajo y pese a la violencia que ha cobrado la vida de algunos candidatos, aseguró que espera una elección tranquila. Va a haber una elección pacífica y se va a manifestar masivamente la votación del pueblo de México. El candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, iniciará su campaña esta noche en Lagos de Moreno, Jadisco, otra ciudad marcada por la violencia. Anoche lo vieron en un partido de básquetbol apoyando al equipo local de la Ciudad de México. Elecciones históricas porque según las encuestas, una mujer podría gobernar por primera vez al país. Pero este analista político advierte que sin importar quién gane, deberá tener cuidado con los cárteles de las drogas. No, la guerra de cárteles. Los cárteles siguen avanzando, van a aprovechar el proceso electoral para avanzar piezas en el tablero. La misma preocupación que sienten algunos ciudadanos en las calles. Nuestra seguridad, deberíamos de estar más seguros en donde sea, deberían de haber más vigilancia. Sobre todo porque además de la presidencia, estarán en juego más de 600 cargos de elección popular. Cargos que incluyen senadurías, diputaciones, federales, alcaldías y nueve gubernaturas. Campañas electorales que llegarán a su fin el 29 de mayo. Vanessa, Joana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Agustín. Efectivamente se eligen 629 cargos a nivel federal y 19 mil cargos locales. Unas elecciones sumamente importantes para México. Y en cuanto a la campaña presidencial, en este momento está liderando la oficialista Claudia Sheinbaum. Sobre Xochitl Gálvez con una amplia ventaja. Bueno y vamos a otra historia muy importante el día de hoy. En su segunda visita a la frontera sur como presidente, Joe Biden pidió acciones urgentes para frenar la crisis migratoria. Su presencia en Texas ocurrió justo cuando el expresidente Donald Trump también visitó este estado. El exmandatario estuvo acompañado por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Rogelio Moratale nos acompaña con lo más destacado de esta jornada. Buenas tardes, Rogelio. ¿Qué dijeron en sus respectivas actividades? Cuéntanos. Buenas tardes, Joana, Vanessa. Pues básicamente ambos ofrecieron sus visiones para controlar en el caso de Biden, para frenar totalmente en el caso de Trump la inmigración ilegal y también para asegurar la frontera. Joe Biden estuvo justamente aquí en Brownsville, Texas, en donde urgió a que se llegue a un acuerdo en Washington, en el Congreso, para poder dar recursos a los agentes de la patrulla fronteriza y a las agencias que están en primera línea justamente aquí en la frontera. Pero además hizo un llamado inédito, llamó a Donald Trump a cooperar con él. Se refería al mandatario a ese acuerdo en el Senado que fue detonado por republicanos presionados por Donald Trump, quien por cierto también estuvo ayer en Eagle Pass a unas 325 millas de donde nos encontramos. Ahí estuvo acompañado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, y Donald Trump una vez más con una retórica muy fuerte en contra de la inmigración sin documentos. Dice que están viniendo del otro lado personas que salen de las cárceles, de los manicomios, obviamente sin tener fundamentos al decir esto o al generalizar en este sentido, pero también ha aprovechado algunos incidentes violentos para tratar de mostrar una muy mala imagen de la inmigración. El año pasado un criminal inédito, que fue lanzado a nuestro país por Joe Biden, fue arrestado por robar a una niña 11 años y la encarceló a la muerte en Pasadena, Texas. Se refería al caso de la niña María González, de 11 años de edad, de Guatemala, asesinada justamente el año pasado en Pasadena, Texas. Y bueno, pues esta ha sido más bien la forma en la que Donald Trump ha querido provocar también el temor entre muchos de los ciudadanos estadounidenses. La inmigración es un tema muy importante. Al presidente Biden no le va muy bien en esto, de acuerdo con las encuestas, y Donald Trump ha querido explotarlo en esta visita paralela que han hecho ambos, que seguramente se van a enfrentar el próximo noviembre por la presidencia de los Estados Unidos, a menos que ocurra algo extraordinario. Pero repito, el tema de la inmigración es fundamental y por eso ambos estuvieron aquí para ofrecer dos visiones que contrastan muchísimo. Uno, repito, intentando controlar la inmigración, el otro frenarla totalmente. Incluso Donald Trump ha hablado de formar campos de concentración o campos masivos con inmigrantes en caso de regresar a la presidencia. Vamos a ver qué ocurre, Vanessa, Johanna. Así es, Rogelio. Estamos a solo ocho meses de las elecciones. Y sí, como tú mencionas, es interesante ver los mensajes tan diferentes y tan contrastantes. Pero lo que sí está claro es que es un tema central. Así es. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, ya descansa en el cementerio Borísovo de Moscú. Su féretro llegó al Camposanto tras un funeral en una iglesia de la capital rusa a la que asistieron miles de seguidores bajo una estrecha vigilancia policial. Una ceremonia convertida en masivo rechazo al Kremlin que aún no ha explicado las circunstancias de la muerte de la Navalny. Hoy han sido detenidas cerca de 60 personas en 14 ciudades del país durante la jornada de despedida del líder opositor. Bueno, y ahora pasamos a Alabama, donde el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron proyectos de ley propuestos por los republicanos para proteger la fecundación in vitro. Esto después que la Corte Suprema del Estado dictaminara que los embriones deben ser considerados niños. Las dos cámaras todavía tienen que votar por una versión unificada de esta nueva legislación antes de que sea enviada a la gobernadora, la republicana Kaye Bay, para que la promulgue. Y en Tejas, los devastadores incendios en el norte del Estado dejaron una segunda víctima mortal. Se trata de una mujer que conducía un camión que quedó rodeado por las llamas del incendio denominado Smokehouse Creek. Este siniestro que está ardiendo en el panhandle ya ha quemado más de un millón de acres, arrasando con todo a su paso y convirtiéndolo en el mayor incendio en la historia de Texas. Más de 30 mil acres de terreno en el sur de Oklahoma han sido alcanzados por las llamas. Entre tanto, en California, las condiciones en la Sierra Nevada se deterioraron hoy por una tormenta invernal. En las últimas horas se registraron ráfagas de viento de más de 145 millas por hora en Palisades, Tajo. Se prevé que la tormenta pueda dejar hasta 12 pies de nieve de aquí hasta el domingo y vientos de más de 100 millas por hora. El Parque Nacional Yosemite estará cerrado hasta el domingo por las condiciones del tiempo y además se espera que la lluvia se desplace hacia el sur del estado, por lo que las autoridades le han pedido a los residentes que tomen todas las precauciones.